El Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19 Encontrándose Jesús en Jerusalén, algunos le ponderaron lo hermosas que eran las piedras del templo y las ofrendas votivas que lo adornaban. Él entonces les dijo, llegará el día en que todo eso que ven será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuál será la señal para saber que ya va a suceder? Él dijo, cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán usurpando mi nombre, diciendo que son el Mesías y que el último plazo está cumplido. No se vayan detrás de ellos cuando oigan hablar de guerras, de revoluciones. No se alarmen, esto tiene que suceder primero, pero el final no llegará inmediatamente. Y añadió, se alzarán naciones contra naciones, reinos contra reinos, habrá grandes terremotos, hambre, epidemias en diversos lugares. Sucederán cosas terribles y el cielo hará ver grandes presagios. Pero antes de todo eso, los arrestarán, los perseguirán, los entregarán en las sinagogas y los meterán en la cárcel, y por mi causa los llevarán a la fuerza ante reyes y gobernadores. Esto les servirá para dar testimonio. Hagan propósito de no preocuparse por saber cómo se van a defender, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario. Hasta sus padres, hermanos, parientes y amigos los van a traicionar y matarán a algunos de ustedes. Todos los odiarán por causa mía, pero no perderán ni un pelo de la cabeza. Sufriendo con interés, se salvarán. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada día se hace más frecuente como la NASA, este organismo que estudia el universo partiendo de la Tierra, los planetas, las galaxias, el cosmos, constantemente está regalando descubrimientos. Descubrimientos que traen nuevas opiniones, que traen interrogaciones. ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Esto hacia dónde va? ¿Esto se está destruyendo o por el contrario se está construyendo? ¿Qué decir de todo eso? El Señor en su Evangelio hoy nos regala una maravilla en cuanto a estas inquietudes. porque nos dice, mire, no se preocupen, sí, sí, habrá guerras y terremotos. Es decir, la Tierra y los hombres padecemos crisis y en las crisis vienen a veces esos movimientos fuertes. Es como cuando te da una gripa. La gripa es una crisis en el organismo, pero te produce conmoción, ¿verdad? Y te produce malestar y te produce a veces ciertas secreciones que no quieres. Pues así es el universo, así es el mundo, así es la Tierra, así es la vida. Tiene momentos, como dice Jesús, donde habrá cambios, donde habrá entonces movimientos que producirán cierto estupor, interrogantes, a veces hasta ciertos miedos. Pero dice el Señor, estén tranquilos, que su Padre los ama tanto. Los ama tanto que así como un papá mira hasta la cabeza de su hijo y casi que ve el resurgir de su pelo y de sus nuevas características, el Señor te sigue paso a paso. No tengas miedo, simplemente confíate en Él, confía en Él, entrégate todo a Él. Y suceda lo que suceda, lo importante es que estés siempre floreciendo. Como estas hermosas plantas están florecidas, puede llegar en este momento algo que las aplaste y las borre, pero estarán dando las flores para las cuales fueron creadas. Pues que pase lo que pase, el Señor siempre nos encuentre en alabanza, en fe, en amor, en esperanza, siempre tratando de vivir felices como hijos de Dios en esta tierra. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.